Ahora sí, a empezar a trabajar en la investigación de mi documental Ay por Dios, ay Dios mío, pensé que se me había caído el edificio encima ¿Tú no estabas en París? ¿París? Sí, sí, por supuesto que estuve en París, salió bien el reportaje, ¿lo viste? Bueno, más o menos, ¿no? Y ahora me voy a Nairobi ¿A Nairobi? Sí, es imposible que hace unas horas estuvieras en París y que ahora estás en Lima y que en unas horas vas a estar en Nairobi Qué fuerte es la vida de un periodista, te vas, vienes ¿Me estás viendo la cara? Si quieres te veo el cuerpo, no, no, no Siéntate, ahí Siéntate Sí, sí, sí Ahora me vas a explicar qué está pasando acá La única manera de que tú hayas estado en París hace un par de horas y que ahora estés en Lima es que te hayas teletransportado Y esto no es viaje a las estrellas y tú no eres Capitán Kirk Capitán Kirk ¿Estás en nada? ¿No has escuchado de los últimos vuelos los Flight Hike Definition Hike? Banalito ¿Ah? Tú y yo no nos conocemos todavía mucho ¿No es cierto? Estamos conociéndonos ¿Sabes que hay una cosa que a mí me pone de muy, muy, muy mal humor? ¿Sabes qué es? No, no, no Que me traten de idiota Así que en este momento me vas a decir qué está pasando No, no fui a París Ni tampoco a Afganistán Los reportajes los grabamos acá En los estudios A pedido de Raúl ¿Raúl te dejó que usaras la productora para perpetrar tamaña mentira? Yo no sabía Yo no sabía de qué se trataba y... Bueno, la verdad es que... Es que mi cabeza estaba hecha puré por el matrimonio con Teresa ¿Qué, qué? Sí, sí, sí No, no sabía qué hacer Entonces llegué Bueno, el señor del Prado me propuso esto De hacer este... De hacer los reportajes a través del mundo Y yo acepté Ay, igualito que Alaska No, Alaska no he ido Pero sería bueno, ¿no? Manolo, no va a haber más reportajes ¡Basta! Tengo un contrato de 14 reportajes con M y M Bueno, fue un acuerdo de palabra tranquila, Viviana ¿Qué? Ahora mismo vas a ir a las lomas y vas a acabar con toda esta mentira No, no me pidas eso, por favor Ay, por Dios Ya, ok, está bien Tú no tienes por qué hacerte responsable y terminar con todos estos reportajes falsos Tú no tienes nada que ver ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Teresita? No lo hagas, por favor No, no voy a... ¿Cómo se te ocurre que le voy a romper el corazón así? Ya, gracias Ay, no contesta ¿Tú sabes que Luciana estaba a punto de irte a ver a París? ¿Que iba a tomar un avión y se iba a ir hasta allá? Caramba Ah... Un momento ¿Luciana? ¿Iba a visitarme? ¡Wow! ¿Y como amigo o como algo más? ¿Tú qué crees? No, tienes razón Yo me hago ilusiones muy fácilmente Pero... Pero tal vez no son ilusiones Dame una pista Bien baboso eres tú, ¿no? La fregué, ¿no? Sí, la recontrafegaste Y todo gracias a tu amiguito, el rey de los mentirosos Ah, no es tu nombre Aló, Raúl Viviana, qué bueno que llamas No sabes lo que ha pasado Sí, ya lo sé El pobre no sabe qué hacer, está desesperado Me lo acaba de contar todo Ahora va a decir que soy un chismoso y me va a despedir Eso es exactamente lo que quiero que haga ¿En qué momento has hablado con Miguel Ignacio? Miguel Ignacio también está involucrado De los truchis reportajes ¿Truchis qué? Manolo me lo acaba de contar todo No te hagas Han secuestrado a Otto ¿Qué? Pasa, 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 pasa Pasa, culpe señora Pero yo tengo que regresar a mi casa ¡Cállate la boca! Me tienes que contestar algunas preguntitas Quítate nomás Silencio Ya Senta ahí, está ahí Ya Desembuchen ¿Qué quieres saber, mamá? ¿Son enamorados? No Sí No Estamos saliendo Están saliendo Sí, vamos al cine Van al cine ¿Desde hace cuánto van al cine? Desde hace dos meses Muy bien A partir de hoy no sales más con este chico Pero mamá Pero nada Tú no puedes estar con un pichilingüe ¿Qué tiene de mal su apellido? Según tu apellido te tratan Tú te tienes que casar con un Wilson Con un Johnson Con alguien con un apellido compuesto Si no, ¿mis nietos qué? ¿Los van a maltratar? ¿Cómo van a apellidar? Pechilingüe Mamá Nosotros somos pachas Por eso Es un apellido de abolengo No me puedes fastidiar aquí Mi árbol geneograma Genialógico ¡Cállate la boca! Señora reina Yo sé que mi apellido no es de su agrado Pero si me conociera un poco más No te quiero conocer Siéntate nomás No quiero tu amistad No quiero nada No estoy de acuerdo contigo, reina Lucho Piensa bien lo que vas a decir La que tiene que pensar eres tú, reina Estás discriminando a este muchacho Solo por sus apellidos ¡Yo no discrimino! Yo solamente selecciono Las amistades para mis hijos Siempre es lo mismo, reina Primero te oponías A que Johnny estuviera con Alicia Cotito No, 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 no La raza no tuvo nada que ver Con mi oposición No, no, no Tienes que mentirme ¡No te estoy mintiendo! ¿Qué lo estás haciendo? Pero que te dio No me estés callando delante de la gente, Lucho ¿Qué te pasa? Discriminaste a Alicia Y ahora quieres hacer lo mismo con este muchacho Yo solamente quiero la felicidad Y lo mejor para mi Shirley Pues me parece que Shirley Está lo suficientemente grande Como para elegir a sus amistades Y comprender qué es lo mejor para ella Gracias, papi Lucho, me estás dejando mal delante de todo Me estás desautorizando No pretendo dejarte mal, reina Pero no voy a permitir Que discrimines a las personas ¿Antoni? Sí, señor Si quieres frecuentar a mi hija Tienes mi bendición ¡No, no! ¡No! 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 Espero que esto lo haga cambiar de parecer. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Monserrat con la ropa! ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Monserrat! ¡Así se hace! ¡Rápido, rápido! ¡Ponlo acá! ¡Ponlo acá! ¡Ah, ya! ¡Que me la rapido! ¡Es que el joven Nicolás no ve su culpa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Gray! ¡Gray! ¡Que está quemando! ¡La ropa de Nicolás! Abuelo, te dije que no te metas en mis asuntos. No te voy a dejar sola en esto, Grace. A mi mamá la dejaste sola. A mí también me puedes dejar sola. Grace. No digas nada. Solo quiero que sepas que no necesito el dinero de Nicolás. Yo puedo sacar adelante a mi hija sola. Hija, hija. ¡Ay! ¡Cosas! ¡Qué frío! ¿Qué pasó acá? ¿Mi ropa? ¿Qué pasó acá? ¡Gracias!